Este es un día para celebrar, estamos muy contentos porque hemos premiado dos jóvenes escritores, uno en la rama de poesía y otro en la rama de cuento. Es importante premiar Juegos Florales, es importante reconocer los escritores jóvenes, valores emergentes que van surgiendo en nuestro país. Particularmente hoy es muy interesante el premio que se otorga a Vladimir Amaya, quien ha ganado ya los Juegos Florales en Poesía durante tres veces, el 2010, 2011 y 2013, y recibe hoy el título de Gran Maestra de la Poesía Nacional. Sin duda vamos a escuchar ese nombre, Vladimir Amaya, durante mucho tiempo más. Espero yo y nos va a dar satisfacciones seguramente con premios internacionales ganados. Desde la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural, estamos muy orgullosos de participar en esta nueva premisión de los Juegos Florales 2013 en la ciudad de Sonsonate. Los Juegos Florales son el premio a la creación literaria más importante del país y de mayor tradición. Los Juegos Florales forman parte del programa de fomento a la creación literaria y cada año se otorgan alrededor de 15 mil dólares en premios, en este caso a los jóvenes talentos literarios. Estamos muy contentos de participar y de apoyar a la joven creación literaria. Enriquecedora porque más allá del título del Gran Maestre y las veces anteriores que he sido ganador, más allá de eso es ayuda, contribuye a estimularme a seguir creciendo en esto de la escritura que nunca acaba. Este es otro inicio, como decían por ahí, pero es enriquecedor y al mismo tiempo es un camino que hay que seguir. Aquí no termina nada. Bueno, que se animen, siempre que se animen a escribir, a expresarse, a conocerse ellos mismos a través de la palabra escrita. Y los Juegos Florales son un buen termómetro para medir en qué rumbo vamos, en qué rumbo estamos. Entonces, la invitación está abierta y los Juegos Florales son una gran cantera. Ya escritores reconocidos hayan empezado, entonces la invitación está hecha. Y este año, 2013, obtuve el Premio Nacional de Cuento Joven en los Juegos Florales de Santa Tecla con la obra Urbe Carente. En ambas experiencias fue muy estimulante, fue un incentivo a mi producción. Más allá del reconocimiento, es una señal de que estoy haciendo las cosas bien. Y para mí eso es lo importante, que alguien más que no me conoce reconozca mi trabajo por lo que es y no por mí.